Y la pregunta del millón, ¿quién ganará? Nosotros ya dimos nuestro veredicto, pero a ver qué pasa. Bueno, realmente es la expectativa que se tiene hoy el clásico 305. Yo le pregunto a usted, amigo, ahí en casa, ¿quién cree que ganará? ¿Quién cree que sea el ganador de este clásico 305? Por favor, háganoslo saber a través de nuestras redes sociales de Telediario. Y así que Telediario también salió a preguntar a las calles, a los aficionados, ¿quién ganará hoy en la noche? ¿Quiere conocer qué nos dijeron? A continuación se lo presentamos. Pues no sé, pero va a ganar el municipal. Rojo. Son buenos, ¿no? A los rojitos, 100%. Ah, pues somos los mejores de Guatepapa. Pues estoy seguro de que el conjunto de comunicaciones hará un buen papel, un buen desempeño. Ah, yo soy rojo de corazón. Ah, crema. Los rojos. A los rojos, porque es el mejor equipo que hay en Guatemala. A los cremas, porque son los mejores. A municipal, un 3 a 0. Ah, un 2-0. Está duro, fíjate. A un 2-1. Ah, porque los rojos sí están bien ahorita. 3 a 1 sobre los rojos del municipal. Creo que va a ganar los rojos 1 a 0. A 2-0, crema de Cora. Pues, porque Luis, Blandín es muy bueno, ¿verdad? Y pienso que él va a anotar unos dos goles ahí. A 3 a 1, de Jaime Alas y Blandín. 3-1, 2 de Carreña y 1 de Mejía. ¿Sabías que el Clásico 100 se jugó el 30 de noviembre de 1980? Municipal derrotó a Comunicaciones 3 a 0. José Rodríguez fue el técnico rojo en aquella oportunidad. El Clásico Comunicaciones Municipal, miércoles 3 de abril, 20 horas, por Televisiete.